Hojita de Guarumal Donde vive la langosta Donde come, donde duerme Donde vive la langosta Hojita de Guarumal Donde vive la langosta Donde come, donde cena Donde duerme la langosta Donde come, donde cena ¿Dónde duerme la langosta? ¿Dónde vive la langosta? ¿Dónde vive la langosta? ¿Dónde vive la langosta? ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? ¿Dónde muere la langosta? ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? ¿Dónde muere la langosta? ¿Dónde come, dónde duerme, dónde vive la langosta?